Hola. Hola, Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien, José, por este lado y con muchas ganas de conversar contigo para ver cómo se palpita en Tunuyán la llegada de la primera fecha del campeonato de karting en tierra. Bueno, tardamos un poquito en arrancar, pero bueno, si Dios quiere, este domingo rompemos el hielo con la primera fecha de Tunuyán. Bien, ¿cuáles son las expectativas para este compromiso que se aproxima? Mirá, las expectativas siempre son enormes, siempre en Tunuyán estamos acostumbrados en cada evento a dejar lo mejor de cada uno, así que bueno, esperando a muchos pilotos que van a ir por primera vez en esta pista, muchos pilotos de San Rafael, así que bueno, con todas las ganas de recibirlos, el tiempo aparentemente nos va a acompañar, un fin de semana, la verdad que con muchas actividades en Tunuyán, y una de ellas es el karting. Perfecto. Hablanos un poco del kartódromo, por favor, contanos características del mismo. Bueno, el kartódromo en el que vamos a correr es uno de los que hoy en día hay en Tunuyán, se encuentra sobre, digamos, sobre la ruta 40 vieja, muy cerquita del ingreso a Tunuyán. Bueno, ese kartódromo arrancó en el 2018, cuando en el Valle Duco surgió después de casi 20 años nuevamente el karting. La pista se fue diseñando y se fue adaptando sin querer, digamos, a lo que hoy es el kartódromo, se le fue sacando falencias, se fue bajando un poco el piso, que bueno, es la expectativa de todas las pistas de tierra, cómo reacciona el suelo. Y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados, tenemos una pista muy linda en un predio, la verdad que es muy agradable, y bueno, hoy día ha quedado el predio listo, estamos metiéndole bastante agua, así podemos tener una buena humedad abajo. Y bueno, solamente resta esperar el domingo todos los pilotos que nos van a ir a visitar. Perfecto. José Fuerte, con él estamos charlando, organizador de esta primera fecha del campeonato de karting en tierra en Tunuyán, el próximo domingo 17 de abril. ¿Cuál es la extensión que tiene este escenario, José? Aproximadamente 520 metros, Laura, el circuito. Bien. ¿Con qué tipo de suelo se van a encontrar los pilotos cuando desembarquen para este primer capítulo del año? Mirá, el suelo es un suelo muy bajo de río, digamos, muy húmedo, muy salitroso, por así decirlo. Es el suelo que nos va a esperar acá en Tunuyán. Perfecto. Bien. ¿Se suman pilotos, verdad, de aquella localidad? ¿Cómo, Laura? Se cortó. Se suman pilotos de aquella localidad, ¿verdad? Sin duda, sin duda. No tengo gran parte de los pilotos confirmados del Valle de Duco, gran parte son del sur de la provincia y del este. Pero bueno, se ha notado mucho todo este tiempo de pandemia, la situación por ahí no es la óptima. Así que bueno, como te digo, vamos a romper el hielo con esta primera fecha y esperamos tener una buena cantidad de pilotos y que se vayan sumando fecha tras fecha. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuáles son? El número que manejás hasta este momento de pilotos, ¿se puede decir? Mirá, no quiero largar un número para no quedar ni bien ni mal, pero seguramente con una base de 40 cartas, Laura. Muy bien. Perfecto. Veo que este escenario tiene tribunas para la comodidad del público también. Bien. Tenemos tribunas que es de nuestro gran auspiciante del municipio de Trinidad. Son las gradas que arma la dirección de deporte en la mayoría de los eventos que, bueno, que es parte, por así decirlo, que es auspiciante. Bien. No ha sido para nada fácil, imagino yo, organizar esta fecha, ¿verdad? Pero, bueno, ojalá el domingo se vea el fruto como resultado del gran trabajo que han realizado previo a esta competencia. Sin duda, sin duda. El trabajo de la pista, la verdad que ha sido muy grande. Nosotros habíamos tenido, la última actividad que habíamos tenido del cartódromo fue en octubre o noviembre del 2021. Y la verdad que el verano ha sido muy duro para el cartódromo porque hemos tenido muchas lluvias, estaba muy descuidado el lugar. Así que, bueno, hemos tenido que trabajar mucho. Y después, bueno, muchos trámites, habilitaciones y demás para poder contar con lo que se necesita para todo el tema de documentos y demás. Que, bueno, desde el momento que estamos con Federación y todo este tema, tenemos que estar a rajatabla con los papeles. Así que, bueno, también se ha trabajado mucho en la pista y mucho para tener la autorización final para este evento. Bien. ¿Vos participás? ¿Estás como piloto? Yo he estado como piloto. Es más, la iniciativa surge porque empiezo a correr el campeonato en el 2018 y tenía ganas de que se unieran por aparte con un circuito. Entonces, bueno, sale esta idea. Corrí el 2018 y el 2019. En el 2020, bueno, sabemos que no se pudo hacer nada. 21 logramos hacer algo muy chiquito, que fueron solamente pruebas libres. Y, bueno, en esta fecha no voy a estar como corredor. Espero estar en la segunda, seguramente en San Rafael, en Alvear o como siga el calendario de este año. Bien. La intención es llevar más de una fecha al cartódromo de Tunuyán, ¿verdad? Sin duda. Estamos disponibles para las fechas que hagan falta. Estamos con todo en condiciones para recibir el campeonato. Bien. ¿Qué valor va a tener la entrada? ¿Nos podés anticipar eso? La entrada, toda la gente que nos está escuchando y es piloto, tiene una persona libre por piloto, que es la persona que siempre entra como mecánico. Bien. Después, lo que es público en general, a partir de los 12 años pagan 200 pesos por persona. Perfecto. Ese es el valor general de la entrada a partir de los 12 años. Bien. Súper accesible. Súper accesible, te digo, ¿sí? Sí, está bastante accesible. Sabemos, bueno, como te dije recién, sabemos que el bolsillo hoy en día está complicado. Así que, bueno, somos un poco razonables con los gastos de la entrada. Bien. Bueno, ¿querés agregar algo más con relación al evento? No, bueno, todo el piloto que tenga duda en correr, el piloto, el padre, el piloto, el familiar, que no deje pasar esta fecha o va a ser una fecha hermosa en un lugar muy lindo, muy ordenado, que siempre hagamos lo mejor para hacerlo sentir como en casa. Y, bueno, cualquier consulta que tengan, nos buscan en Facebook o en Instagram como Campeonato Mendozino de Karting. Pueden contactar a Marce González, me pueden contactar a mí para sacarse alguna duda, lo que necesiten. Perfecto. No se queden con las ganas. Genial. Te agradezco mucho por el contacto, por haber atendido a nuestro llamado. Y, bueno, nos estaremos viendo el fin de semana en Tunuyam. Sin duda, Laura. Los esperamos a todos para pasar un hermoso día. Buenas tardes, José. Hasta luego, Laura. Hasta luego. Conversamos con José Fuertes. Él es el organizador de la primera fecha del Karting en Tierra, que se va a realizar el próximo domingo, 17 de abril, en el Cartódromo Ciudad de Tunuyam. ¡Suscríbete al canal!